El Mago Suerte, como el Rogue está encima tuya, al Mago no lo coges Te pega el Rogue Zumbi y si ves que te pega todo el rato, pégate al Rogue Pégate al Rogue porque no le vas a coger al Mago, Pogo no lo coge Voy a sacar los Dumbi y voy a intentar los que no Pues nunca lo hvad Pues nunca loι ¿Qué pasa? ¿Qué no lo entiendo? Combustión, ciclón ¿Estoy en clon? Polimorfía, ciclón Polimorfía, raíces Corteza de hierro Nada, tío, poli Preparación, sumarse Azote poderoso Ciclón ¿Qué pasa la trampa por el porro, el robo este, tío? Vigilancia de la naturaleza Bloque de hielo, bordedura de frío Fin bloque de hielo Evasión Polimorfía, corte Fin evasión Bomba de humo Ciclón Ceguera Combustión Danza de las sombras Ciclón Ciclón Polimorfía, ciclón Corte Corte Corteza de hierro Fusión de las sombras Polimorfía Ciclón Va, hombre, me ha colado el puto poli, tío Bloque de hielo Fin bloque de hielo Capa de las sombras Corte Corteza Es fumarse Fumarse Combustión Ciclón Ciclón Muy bien Cierro para abajo, eh Corte 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 al mago Polimorfía Corte 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 De la caja, tío Corteza de hierro Azote poderoso Ciclón Combustión Tranquilidad Te corto la tranquilidad A tomar por duro Vamos, vamos, vamos A la caja Buenísimo No lo veré en el vídeo No lo veré en el vídeo No lo veré en el vídeo Era en seto, eh La vaca La vaca Hasta la próxima No lo veré en el vídeo